La temporada 2023 del Circuito Mundial de la Federación Internacional de Judo, OFIJ, arrancó en la soleada Lisboa, Portugal, con un estadio repleto de aficionados dispuestos a presenciar el primer torneo del año. En la categoría de menos 48 kilos, la final fue totalmente kazaka. Aviva Abuyakinova marcó un wasahari decisivo sobre su compatriota Galia Timbayeva, pero las dos atletas mostraron los verdaderos valores del judo con una gran muestra de amistad y deportividad. La Marinescu, director general de la FIJ, ha entregado las medallas. En menos 60 kilos, el joven japonés Yamato Fakuda se impuso en su primera aparición en un Grand Prix. Derrotó al experimentado yudoka español Francisco Garrigós con una excelente transición al suelo. Juan Carlos Barcos, director de Relaciones Internacionales de la FIJ, le otorgó la medalla. Más que aportarme confianza, este buen resultado implica que en el futuro me enviarán a más competiciones por todo el mundo y que representaré a Japón en estos eventos. Esto me hace estar decidido a trabajar aún más duro y con más diligencia para poder soportar esta responsabilidad. La medallista olímpica y mundial Chelsea Jais ha empezado el año increíblemente bien. La deportista británica ha llegado a Portugal como número uno del mundo y ha consolidado su puesto en lo más alto con un combate fantástico. La doctora Lisa Allen, directora de eventos de la FIJ, le entrega la medalla. Es genial conseguir una medalla en todos los sitios a los que vas. No he conseguido muchas medallas de oro como senior, así que conseguir una medalla de oro es increíble, especialmente porque es la primera competición del año. En la categoría por debajo de los 66 kilos, el uzbeko Mukri Dintilolov sorprendió al excampeón del mundo handball y su legendario entrenador, el griego Jias Jadis, se mostró encantado. Armen Bagdasarov, director de arbitraje de la FIJ, entregó las medallas. En menos 57 kilos femeninos, Nimi Hu de Corea derrotó a la actual campeona del mundo, la brasileña Rafaela Silva. En lo que ha sido una clara muestra de pura determinación. Una alegría que Mimi y su entrenadora no han podido ocultar. Neil Adams, supervisor de arbitraje de la Federación Internacional de Judo, le entrega la medalla de oro. El equipo local estuvo muy activo durante todo el día, ejecutando algunos de los movimientos de judo más hábiles que se han visto en la vecina Almada. Este torneo es una oportunidad fantástica para que el joven equipo nacional demuestre al mundo entero lo fuerte que se está volviendo el judo portugués. Y para ello aún tienen dos días para mostrar todo lo que nos tienen que enseñar. ¡Gracias!